Bueno, hola, buenas tardes. Ahora sí, bueno, pues muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Soy Alejandra de Roots Family Center y aquí tengo a dos compañeras conmigo el día de hoy y también dándoles la bienvenida porque son parte nueva de nuestro equipo, así que también daré la bienvenida. Gracias, gracias. Contenta de estar aquí. Sí, las dejo que se presenten. Mi nombre es Ana Gabriela González Oliva, soy nueva aquí en Roots Family Center. Estoy muy contenta de poder estar aquí contigo, Ana Gabriela. Gracias. Igual yo, mi nombre es Leticia Moreno y encantada de ser parte del grupo de Roots y tener la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Gracias nuevamente. Y un poquito enfermita, pero todo está bien. Gracias por estar aquí las dos y apoyarme con esta plática que vamos a tener, que creo que va a ser muy importante si la están viendo en vivo o si la ven después también, ¿verdad? Es una plática muy buena para tener con su familia también, para ver sus creencias, ¿verdad? Y cómo se sienten sobre este tema. Muy bien. Entonces, como todos los viernes, si nos pueden acompañar a las once y media, ahora pudimos arreglar la dificultad técnica que teníamos y pudimos conectarnos. Pero sí, siempre nos estamos conectando a las once y media por Facebook Live y el video lo estamos poniendo en Instagram después de Live. Así que también lo pueden ver por ahí. Y esperamos esta semana si están los videos también en YouTube. Ya ahora que trabajemos en ellos, podemos ya agregarlos. También, ahorita estamos terminando con nuestra sesión de Abriendo Puertas. Esta sesión creo que ya faltan tres sesiones más y ya estamos por terminar. Pero también va a haber otra sesión empezando después de este grupo. Así que si le interesa, únase al grupo. Están muy bonitos esas conversaciones que tenemos en ese grupo de Abriendo Puertas. Y son temas muy importantes para nosotros como papás, ¿verdad? Como el tema que vamos a hablar ahora también es uno de los temas que se habla durante esas sesiones. Así que acompáñenos en esas sesiones si les gustaría inscribirse. Mándenos un mensaje por aquí por Facebook o nos puede llamar a nuestro número de teléfono y la podemos inscribir en la siguiente sesión. Muy bien, entonces pues vamos a empezar con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es un tema que en veces no lo... lo podemos ver de diferentes formas, ¿verdad? A veces lo vemos como si fuera algo muy bueno, a veces, ay, no estoy muy segura, ¿verdad? Así que vamos a explorar un poquito más pensamientos sobre eso. Y como les digo, habrán la conversación en casa con sus familiares sobre el tema. Hoy vamos a estar hablando sobre el apego. Vamos a hablar sobre lo que es. Vamos a hablar sobre los diferentes tipos de apego que hay. Y cómo podemos fomentarlo para crear estas relaciones fuertes con nuestros niños. Entonces, pues bueno, voy a abrir la conversación preguntando, ¿qué es el apego? Si les gustaría compartir, ¿qué es el apego? Bueno, para mí el apego es esa relación del niño o la niña con su cuidado primario. En este caso principalmente, ¿verdad? Como cuidado primario, la mamá, el papá o la persona que está presente la mayor parte del tiempo con el bebé o el niño o la niña. Y la manera como el niño y la niña se van desenvolviendo en el mundo, ¿no? Y como van explorando. Y me van dejando a mí para ellos ir encontrando el mundo, ¿no? Es esa relación de confianza, de amor, de esa seguridad de que el niño o la niña tiene, de que cualquier cosa que pase puede regresar a su lugar seguro. Que es conmigo o con el cuidado primario. Es esa relación de confianza y de amor que ellos y ellas tienen y saben que cualquier cosa que pase van a estar seguros en nuestros brazos cerca de nosotros. Gracias, gracias. Qué bonito lo pusiste. Gracias. ¿Quieres compartir algo, Leti? No, solo complementar que el apego puede surgir, no, surge dentro de los primeros dos años de vida del bebé. Entonces, es bien importante también fomentarlo y lo nutriendo conforme va pasando el tiempo, aprendiendo la mamá, tanto la mamá como el bebé. Para que ahorita vamos a ver más adelante cómo es la diferente tipo de apego y por qué es bueno y por qué no puede ser. Muy bien. Y bueno, pues, la otra pregunta yo creo que puede ser especialmente para mamás primerizas o padres primerizos o cuidadores primerizos, ¿verdad? Es, ¿qué tan importante es el apego? ¿Es importante, no es importante? ¿Qué piensan? Bueno, yo creo que es súper importante. Creo que una de las primeras cosas que el niño y la niña aprenden en esos primeros años, ¿verdad? En esos primeros dos años es a confiar y a enamor. Nosotros como papás les enseñamos que el mundo es amor. O les enseñamos que el mundo hay que tener de peligro, ¿verdad? Pero si les enseñamos que el mundo es amor, que el mundo es seguro, ellos pueden y van a empezar a explorar ese mundo con esa seguridad de que el mundo no es un lugar peligroso, sino que el mundo es un lugar de amor en donde si algo, yo le voy a tener miedo, yo puedo correr con mamá, que ahí me voy a sentir tranquila, ahí voy a estar bien. Porque, pues, en ese experimentar del mundo, donde ellos por primera vez abren los ojos y están tocando algo y les llaman la atención, pues, deben de poderlo hacer con la seguridad de que nada les va a pasar. O de irse alejándose de mí para ellos ir a poder explorar el mundo, porque yo no los voy a poder acompañar el resto de la vida. Pero una vez cuando ellos tengan como duda o inquietud o algo, que sientan que no están bien, pues regresan. Y digo, aquí estoy yo. No importa. Aquí estoy yo. Cualquier cosa que suceda puede regresar a mí. Y eso les va dando seguridad de poder experimentar más cosas. Y entonces su mundo se abre más. Y cuando tienen dudas, nuevamente regresan a nosotros. Entonces, no tal cosa. O mira, si tienes que tener algo caliente, peligroso. Pero van conociendo y van abriéndose al mundo. Esa es la cosa más maravillosa del apego, ¿no? Pero, como también decimos, hay apegos que son seguros, que es lo que te decíamos comentar. O hay apegos que le llamamos inseguros, ¿no? Que son cuando los niños tienen más temores por el mundo. Y entonces me aferro de mamá y no quiero salir, no quiero conocer el mundo, porque el mundo me parece extremadamente peligroso. Sí, 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 ¿verdad? Muchas gracias por compartir. Y de hecho, ¿qué tal si empezamos? Ahorita entramos un poquito más en detalle en ese apego que puede ser seguro o inseguro, ¿verdad? Pero me gustaría si pueden platicar qué diferentes o cuáles son los tipos de apego que hay, ¿verdad? Y podemos hablar un poquito más, como les digo, en detalle de eso. No sé si les gustaría compartir. Sí, bueno, tenemos el apego, lo que llamamos el apego seguro, que es cuando el niño se siente la libertad de poder explorar sin mayor miedo de hacerlo. Y también tenemos el apego inseguro, que es cuando el niño necesita estar cerca de mamá y papá todo el tiempo, o de cuidado al primario, porque el mundo le parece peligroso. O no quiero dejarme de lo que yo conozco, porque el resto me da, la vastedad me da, le causa demasiada ansiedad. ¿Se escucha mejor ahora? ¿No? Los problemas técnicos del mundo moderno. Sí, sí, sí nos pueden escuchar, si pueden compartir. ¿No? ¿No? ¿Ya mejor? Bueno, pues tenemos algunos tipos de apego, lo que llamamos el apego seguro, que es cuando nuestro hijo o hija crecen con la seguridad y la certeza de que cualquier cosa que pase, nosotros vamos a estar ahí. Y eso les da la oportunidad de poder explorar el mundo, de poder ir, jugar, sobre todo cuando son chiquitos, ¿no? Y lo vemos muy claro, sobre todo cuando ya los niños son móviles, empiezan a gatear y nosotros estamos, por ejemplo, en el cuarto y el cuarto de juegos está en otro lado. Y entonces los niños cuando quieren, ¿verdad?, ir a jugar o ven algo que les llama la atención y se alejan. Y muchas veces se alejan y nos voltean a ver, ¿verdad? Como que ahí estás, ¿verdad? Y luego dan otros pasitos y voltean a ver, ¿no? Como que estamos bien, ¿verdad? Y ellos de una u otra manera buscan como un tipo de aprobación, como que lo que estoy haciendo está bien. ¿Es esto correcto? ¿Verdad? Y eso es parte normal del desarrollo. O sea, y eso es esperado y es deseado. Pero muchas veces nosotros podemos cortar ese tipo de experimentación natural del niño. Muchas veces es como, no, no te vayas por ahí, cualquier cosa, te puedes caer, te puedes no sé qué, te puedes no sé cuánto. Y vamos cortando ese despertar al mundo que queremos. O muchas veces esa necesidad de amor y de seguridad no se las damos completamente a nuestros hijos. Porque nos desaparecemos, ¿verdad? Muchas veces algunos traumas, ¿verdad? A veces esa separación que a veces entre papá y mamá se pueden dar. Hoy veo a mamá y de repente no la veo y no tengo explicación de qué pasó con mamá. O no sé qué pasó con papá. Papá venía aquí todos los días y dormía con nosotros y de repente de la nada. O a veces nos dicen, no, no, tu papá va a venir, pero papá nunca regresa. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces el niño aprende, le tengo que tener miedo porque las cosas pasan y no tengo explicación de por qué suceden las cosas. Pero si nosotros estamos ahí y le damos una certeza a nuestro hijo que nuestro amor es grande, que cualquier cosa que pase puede regresar a nosotros. Puede ir y regresar, que no nos vamos a desaparecer, ¿verdad? Pues eso es, van fomentando lo que es el apego seguro y los niños cada vez más exploran el mundo. Con mayor certeza y seguridad en ellos. De que cualquier cosa que pase regresan a la fuente primaria que somos nosotras. Y qué importante lo que acabas de decir. Me recordó a esos momentos cuando estamos dejando a los niños en una guardería. O con alguien de cuidado, ¿verdad? Y déjame, me salgo, que no me vea, que no me vea, para que no llore. Para no verlo llorar, ¿verdad? En esos momentos, ¿cómo afecta al apego? En ese tipo de momentos. ¿Cómo lo ven? Fíjate que tú mencionas algo bien interesante. Y muchas veces como papás creemos que si no me ve, es mejor. Porque no va a llorar. Yo creo que tenemos que entender, si para nosotros es difícil, para ellos es igual o peor. Es igual o peor. Es el fin del mundo, porque el mundo solo eres tú. Así que nosotros creo yo que tenemos que tener, irles modelando seguridad. Y les tienes que hablar. Yo creo que muchas veces creemos que nuestros hijos, como son pequeños, no entienden. Oye, entienden y entienden muchísimo. Pero si tú les muestras que uno, les explica lo que va a suceder, yo te voy a ir a dejar, te voy a dejar con abuela, te voy a dejar en el cuido, confío en esta persona, yo te amo, mamá va a venirte a recoger después, mamá o papá, te van a venir a recoger después. Y tú le dices, aquí está, con la seguridad. Y tú tienes, no puedes titubear mucho, o sea, no puedes titubear, porque ellos perciben, si tú titubeas, perciben esa ansiedad. Y claro, podemos estar muy ansiosos de nuestra primera vez, y la verdad es, pero tú. Es que pienso que en esos momentos la parte importante es decir la verdad. Y decir la verdad. Decir la verdad y explicarle, como en muchos centros, como muchos andes, a ver, cuando uno deja al niño a la escuela, siempre le señalan el reloj. Mira, tú entraste a esta hora, papi te va a recoger a esta hora. Cuando el reloj esté aquí, papi va a volver. Entonces, esa seguridad que le da al niño de decir, oh, el reloj está avanzando y que tu papi te recoja o tu mami a esa hora, pues te fomenta la seguridad como individuo, ¿verdad?, individualmente. Y eso te ayuda a ser mejor persona en el futuro. Pero, todo esa seguridad que le estás dando, la va reflejando conforme va creciendo. Entonces, hace un individuo seguro de sí mismo. Entonces, el hablar con la verdad es básico en este tema, en ser claros. Sí, y tú lo estás mencionando, ¿verdad? Eso no significa que el niño no va a llorar. Va a llorar. Y eso, eso, y es normal. No podemos esperar que no llore, si es la primera vez. Pero conforme se va estableciendo la rutina y se va estableciendo esa seguridad de, yo te dejo, ¿verdad?, como si fueras tú, yo te estoy dejando con Ale, yo confío en Ale, Ale, yo te quiero, pero no es como que, ay, Ale, Ale, por favor, o dejarlo a ver, ay, que me va a ver, no, 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 no. O sea, con esa seguridad, y tú te vas sin mucho voltear atrás, ¿verdad? Porque si no, también le estamos demostrando como que sí, pero no, sí, pero no, sí, pero no, 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 es que tengo miedo. No, con esa seguridad de que estás en buenas manos, que te estoy dejando, porque busqué todas las mejores opciones y Ale era la mejor opción, ¿verdad? Le estamos demostrando y modelando que va a estar seguro, que va a estar querido y que vamos a regresar. Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias, me encantó cómo lo pusieron las dos. Y pues, antes de irme a lo siguiente, de cómo fomentarlo, me gustaría que platiquemos así como ahorita con ese ejemplo. Hay algunas frases que hemos escuchado en veces, o que las hemos dicho, ¿verdad?, también como papás. Por ejemplo, el, ay, mi niño está bien chipe, o está muy chipe, ¿verdad?, está muy consentido, muy mimado. Y, ¿cómo, esa frase, cómo, cómo puede afectar, digamos, a la hora que estamos pensando en el apego? Pues, fíjate, muchas veces pensamos que hay que ser bien duros con nuestros hijos. Por ejemplo, si un niño llora, deja que llore, que se acostumbre. Uno no lo puede estar cargando. Yo recuerdo que me decían en muchas, o, 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 Déjalo llorar para que se hagan fuertes sus pulmones. ¡Sus pulmones! ¡Qué bueno! ¿Verdad? Hay que tener precaución con ese tipo de cosas. Aunque son culturales, y muchas veces, seguramente, nosotros fuimos criadas de esa manera. El apego se hace porque respondemos a la necesidad del niño en ese momento, ¿sí? En los primeros años de vida, tú no puedes malcriar a un niño. Es una necesidad biológica, o sea, que el niño tiene, o la niña tiene, el bebé. ¿Verdad? ¿Está llorando? Es por algo. Trata de responder inmediatamente a eso. Y entonces el niño y la niña van aprendiendo de, oye, yo tengo una incomodidad. Cada vez que me pasa eso, yo lloro. Mamá viene. Parece que el mundo es seguro. Parece que el mundo es bueno. Pero al contrario es, yo lloro, 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 y nada pasa. Pero tengo una incomodidad. Hay algo que me está pasando. Y aunque yo llore, no llega lo que yo necesito. Y el bebé no se puede limpiar, no puede comer solo, no puede, ¿verdad? Entonces, necesita de alguien más, que en ese caso es la mamá o el papá o el cuidado primario, para llenar mis necesidades básicas. Y eso es comida, amor, seguridad. Yo no lo puedo hacer sola. Tiene que llegar alguien más. Esa relación, ese lazo de amor es lo que hace que muchas veces los niños crezcan también. Y cuando tú cubres esas necesidades, pues estamos cubriendo esa parte del apego, ¿verdad? Es un apego positivo y seguro que para un futuro van a ser unos niños competentes y valorados. Ellos se van a sentir valorados en un futuro cuando uno comenta esas bases de satisfacer sus necesidades primarias. O sea, es raro, pero es la verdad, si satisfacemos sus necesidades primarias, estamos haciendo el apego positivo. Y es algo natural y biológico, como tú lo dices. Sí, sí, sí. Y esas necesidades básicas son, como dijeron, ¿verdad? Darle de comer, cambiar el pañal, repetirlo, ¿verdad? Hablarle cuando le está dando comida, acariciarlo. Sí, sí, sí. Pero muchas veces como cuestiones culturales, a veces creemos que si lo abrazo mucho, o si lo cargo mucho, lo voy a maitriar. O siempre va a pedir brazos. Pues va a pedir brazos porque le gusta, ¿a quién no? ¿Verdad? Pero si respondemos a eso, y probablemente van a ser algunas exigencias un poco más duras en los primeros años, pero luego ellos solitos se van alejando de uno, se van alejando de uno, y de repente es como que a uno le hace más mal, es como que, ¿qué pasó? ¡Oh, ya no me necesitas! Y qué pasa cuando llevan entrando a la escuela precisamente, y hay niños que les das tanta seguridad y tanto apego, los tienes contigo que les das esa seguridad, y los llevas a la escuela y, ok, mami, bye, bye, bye. Entonces la que tiene el apego en realidad era tú como mamá, y dices, la que se queda llorando en la puerta eres tú porque pasa también. Pero eso es lo que tú quieres, que ellos te digan bye, bye, mamá, porque tienen esa seguridad, porque han internalizado que el mundo es bueno, que ellos pueden, que ellos están amados, que el amor no se va a acabar, que aunque tú no estás ahí presente, ellos son autosuficientes, ellos son autosuficientes, pero ellos saben que tú vas a estar ahí cuando lo necesites. Eso es la parte más maravillosa, la parte más linda. Entonces dicen, bye, bye, y uno se quise como que, ¿en qué momento crecieron tanto? Y te dicen, bye, bye, y se van, y te dan seguridad, y regresan, y uno se queda como que, y me extrañaste, ¿verdad? Como que, yo te extrañé mucho. Sí, ¿verdad? Sí, lo que entendí así como, ¿estás seguro que me extrañaste? Que me estás contando muchas cosas. Sí, sí, sí. Y pues bueno, agarrándome de eso que ya estamos dando de ejemplo, ¿qué tal si damos unos cuantos ejemplos de cómo se puede ver un apego seguro? ¿Cómo lo podemos ver? ¿En niños, en adolescentes o hasta en adultos? Yo creo que sabemos que estamos haciendo un trabajo con un niño o una niña, con otro bebé, trabajando con un apego seguro, cuando vemos que el niño se va y regresa sin mayor ansiedad o sin mayor, claro, y eso es bien importante, ¿verdad? Hay un periodo que se llama la ansiedad de separación, y eso es básico y eso es, eso no nos pasa a todos. No significa que no haya un apego seguro. La ansiedad de separación es, básicamente, una vez el niño sabe que las cosas, cuando desaparece, ¿verdad? Cuando la desaparece de su campo de visión, existen, pues las quieren tener constantemente, ¿verdad? Pues mamá existe, pero yo no la veo, ¿dónde está mamá? O sea, eso es normal, iba a llorar y, ¿verdad? Pero sabemos que estamos haciendo un trabajo bueno en relación al apego, cuando nuestros hijos van y exploran sin mayor ansiedad. Cuando pueden ir, conocer a otras personas, van al parque, se pueden alejar de nosotros sin necesidad de tenernos todo el tiempo a la base. O que no quieren ir porque no nos quieren dejar a nosotros, ¿verdad? Eso es, sabemos que estamos, que son niños como un apego seguro. Son niños que usualmente tienden a rendir mejor en la escuela. Más adelante, en la vida, van contentos, sin mucha ansiedad, ¿verdad? Sin mucho drama. Controlan mejor el enojo, el miedo, son más seguros. O sea, cuando un niño todo lo ves seguro, un niño lo ves más abierto a explorar, que controla su momento de angustia, su momento de enojo. Entonces, cuando tú estás viendo que un niño, pues tiene un buen apego. Sí, ¿verdad? Y vemos, pues ya más adelante, a lo mejor en la adolescencia no se ve igual, ¿verdad? Puede verse muy diferente, los adolescentes son muy diferentes. Pero ya más como adultos, vemos adultos muy seguros de sí mismos, ¿verdad? Muy, toman decisiones, digamos, pensándolo y muy, ¿cómo se lee? Lo estoy pensando en inglés, pero no me sale en español. Lo piensan, ¿verdad? Antes de tomar una decisión. Y es una decisión que fue, digamos, revisada anteriormente, antes de tomarla de impulso. Puede ser. ¿Y qué tal si me dan un ejemplo de cómo podemos ver los apegos que son inseguros? Creo que escuché ahí unos, ¿verdad? Como que el niño juega un poquito inseguro. El niño no quiere dejar a mamá, ¿verdad? Cuando es la hora de jugar. Pero, ¿qué otros ejemplos podrían dar también en esos momentos? Pienso que es un niño más agresivo, es más, este, se enoja con facilidad, más vulnerable, un niño más vulnerable y con miedo. Tiene más desarrollado como esa hormona del cortisol, como que se le dispara fácilmente. Entonces, pienso que esos son algunos que me pueden venir a la mente. ¿Tú, Ana? No, estoy mejor contigo. Creo que la ansiedad de los niños es un indicador de que pudiera haber un apego inseguro o que se creó un apego inseguro. Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Ver esas ansiedades en los niños, esas reacciones, esos sentimientos tan a rojo vivo, ¿verdad? Este, es también una señal donde podemos ver eso. Bueno, ¿y qué tal si platicamos un poquito de cómo podemos fomentar el apego seguro con nuestros chiquitos? Pues, como comentaba Ana al principio, cuando tenemos esa relación de nacimiento a los dos años, el estar siempre atentos, responder a sus necesidades, el que decíamos ahorita, el acariciarlos todo el tiempo, cuando les damos de comer, estarles hablando, o sea, tenerles una atención especializada porque es una necesidad que ellos quieren cubrir. Entonces, cuando hacemos eso y cubrimos esa parte, pienso que damos muchas herramientas para que el apego sea seguro. Sí, gracias. ¿Algo que te guste? Sí, yo creo que es básico responder a las peticiones que hacen nuestros hijos en ese momento. Y si no se puede en ese momento poder explicar, como estoy ocupada, dame, dame, termino esto y te tiendo. Y cuando son infantes, pues, tratamos la mayoría, la mayoría, en verdad, entre las posibilidades que tenemos, a tu perro se está llorando, ver lo que está pasando. Yo, una cosa que he aprendido es que uno no puede maleducar a sus hijos en los primeros años de vida. No se malcria a un niño, porque yo, al contrario, ¿verdad? Los estás educando en amor y les estás enseñando que el mundo es bueno, que el mundo es amor. Así que creo yo que a veces es un poco difícil responder a todo eso, pero si lo pensamos a largo plazo, hay un dicho que decía, los días son largos, pero los años son cortos. Y muchas veces nos parecen los días como que con tantas cosas, ¿verdad? Pero cuando uno ve para atrás, dicen, ¡ay, qué rápido pasó el tiempo! Y si lo pensamos en el asunto del apego, aunque las respuestas a las exigencias o a las necesidades de nuestros hijos nos parecen a veces agobiar, a largo plazo, la verdad que se hicieron muy, fueron muy pocas. Y es mejor trabajar en ese momento que resolver los problemas más adelante. Y sabes que también pienso que es un momento de estrés del niño, no hacer como las frases típicas de las que mencionábamos al principio de, así llora él, así hace el berrinche, así actúa, él así desde chiquito es. Yo pienso que cuando pasan esos momentos de frustración, ¿verdad? Tanto para el niño como para la mamá, es prácticamente pues fomentar el apego de la manera más adecuada o que me funcionó a mí, es este, ponerte a la par de tu hijo, hincarte, verlo a los ojos, decirle, ¿qué te pasa? ¿Quieres un abrazo? ¿Qué necesitas? ¿No quieres que esté cerca? Darle su espacio también, que él sepa que tiene su espacio también, aunque tú seas la mamá y estés junto al par con él, pero también tiene su espacio y la libertad de expresarse. Sí, yo creo que es bueno también agregar en eso que estamos platicando, puede ser que por ejemplo, nuestros teatros más grandes o nuestra experiencia fue diferente, ¿verdad? Y eso no significa que el apego ya no lo hicimos, no lo creamos, ¿verdad? Y ya nuestros hijos ya se nos echaron a perder, ¿verdad? Porque no lo pudimos hacerlo durante los primeros años. No fue a los dos años, sí. Sí, sí, sí. Y una de las cosas que vemos en esos momentos también, o esas barreras que se nos están poniendo como padres, ¿verdad? Una de las cosas es, por ejemplo, la salud mental. La salud mental puede afectar o ser una barrera para llegar a responder, ¿verdad?, a nuestros chiquitos. Y es importante, pues, nosotros mismos ver eso, ¿verdad? Y hay veces que no lo vemos cuando lo estamos viviendo. Y si ese llega a ser el caso, pues, también creo que es bueno repasar de que está bien, no se nos echaron a perder nuestros chiquitos, ¿verdad? Puede hacer más adelante un poco, digamos, nos tardemos un poco más, ¿verdad?, en el proceso, pero se puede hacer también. Muy bien. Y, bueno, también otra cosita antes de terminar, creo que, bueno, antes de eso, el apego. ¿Se puede tener solamente con los papás o hay otras personas con las que nuestros chiquitos pueden tener apego también? Bueno, pues, está el apego primario, ¿no?, que es principalmente, pues, mamá, papá, que son los responsables y los primeros cuidadores de estos bebés. Pero también está el apego secundario, que vienen siendo, pues, hermanos, este, el cuidador, los abuelos. También los niños crean ese vínculo. ¿Por qué? ¿Por qué se crea el vínculo de apego con estas personas? ¿Por qué? Porque ven lo mismo que ven en los papás. Ven el amor, ven la atención. Esto se da mucho en los abuelos. Los abuelos, este, dan mucho cariño, mucha atención, mucho amor, a veces más que uno como papá. Entonces, cuando los niños van al abuelo, van a la casa del abuelo, ellos saben que pueden ir a la cocina a dar una galleta porque tienen la confianza, tienen el amor, saben que el abuelo no los va a regañar o no les va a atacar el momento de angustia como a la mamá de ella. No, no es eso, no. O sea, ellos están en confianza y entonces ese tipo de apego es súper importante también que ellos no solo confíen en su mamá y en su papá, que también sepan y vean que el mundo es confiable, que pueden confiar en la demás gente. Entonces, pienso que es muy importante también el apego secundario. Sí, sí, gracias. ¿Algo que te gustaría tener ahí? Bueno, una de las cosas que hablábamos es que muchas veces esa relación y esos tipos de apego no se pueden forzar, ¿verdad? No se pueden forzar. Eso es algo que nace naturalmente de la relación. Pero muchas veces forzamos las relaciones y que creemos que porque somos familia, se tienen que llevar bien. Porque es una familia, tú no puedes llorar con la abuela. Si yo te estoy dejando con la abuela, ¿por qué lloras? Si es tu abuela. Y puede ser como que, pues, no, la sangre no, porque somos familia no significa muchas cosas, ¿verdad? Pero sí, evidentemente con el pasar del tiempo, conforme vamos visitando a la abuela, visitamos a los tías, a los tíos y los primos y demás, pues esas relaciones se van dando. Y esa seguridad y esa confianza que nuestros hijos van a ir desarrollando, pues, se va a ir fomentando con el pasar del tiempo. No significa porque es tu abuela, esa relación se va. No es el título, es la relación, ¿verdad? Y muchas veces queremos que nuestros hijos se lleven bien, se porten bien, no lloren, no es así, ¿verdad? No es tan automático el asunto, sino que es en la relación, en donde es el lazo lo que hace la seguridad, lo que da el amor, lo que da la confianza. Y también, pues, el forzar, lo que comentábamos también, el forzar a un niño a, llegamos a casa de la abuela y, ve, corre, abraza a la abuela, dale un beso, llegó tu tío, ve, abrázalo. O sea, los niños lo hacen cuando les nace. Los niños cuando tienen una buena relación o una buena conexión con cualquier persona, sea familiar o no, es porque han visto el amor y ese apego con esa persona. O sea, no necesitamos decirlo o empujar al niño a que haga o diga algo o abrace o bese a alguien, porque ellos solos, solos lo van a hacer sin necesidad de que nosotros se lo estemos como empujando. Sí, ¿verdad? Sí, puede ser, por ejemplo, que, digamos, el sobrino vaya a la casa de la tía todos los días y así, pero el tío puede estar presente, pero no tiene una relación con el niño, ¿verdad? Entonces, en ese caso podemos ver que no hay un apego, ¿verdad?, entre el niño y, digamos, el tío, pero sí lo hay con la tía, ¿verdad? Sí, 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 muchas gracias. Y pues otra de las preguntitas que teníamos es, ahora que estamos saliendo de la pandemia, ¿verdad?, que ya estamos viendo cambios en la forma de cómo salimos o de cómo podemos interactuar ahora, ¿verdad? Vemos a más gente afuera también, niños están ya regresando más a las escuelas, están, o mamás están ya empezando a trabajar de nuevo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hacemos? Porque creo que dos años de pandemia con niños en casa, ese apego fue fuerte. Fue mutuo, fue mutuo. Sí, sí, sí. ¿Y cómo le hacemos en ese momento? Porque vamos a empezar a ver esa separación, ¿verdad?, de que mi niño ya se va todo el día de la escuela o mamá ya está trabajando todo el día o cierto horario. ¿Cómo le hacemos en ese momento? Fíjate, buena pregunta. Yo creo que los niños también son de rutina. Y una vez tú creas una rutina, idealmente sería crear una rutina con ellos. Y que ellos sepan, y que tú les digas la verdad, como lo que estaba diciéndole aquí, ¿no? Si tú les digas la verdad, mamá se tiene que ir, tú te quedas, o ahora vas a empezar a ir a la escuela, o te vas a quedar con alguien, ¿verdad? Puede ser un cuido, puede ser con cualquier persona. Pero que tú les expliques. Y dices, cuando el reloj sea tal, después de ir enseñando, mamá regresa. Y tratar de ser puntuales en eso, ¿verdad? Sobre todo en las primeras veces. La vida es vida, y a veces uno se atrasa, o a veces uno, muchas cosas suceden. Pero sobre todo en las primeras veces, mientras que se instala la rutina, tratar de ser lo más puntual, para que nuestros hijos y nuestras hijas sepan que en efecto, a mí no me gusta que mamá se fuera, pero mamá me dijo que regresaba, y regresó. Y entonces, mamá se fue otra vez, no me gusta, pero mamá me dijo que regresaba, y regresó. Así que, ¿verdad? Mamá no me miente. Mamá regresa. ¿Verdad? No desapareció. No desapareció. No desapareció. Me di la vuelta y no está. Y los busco por toda la casa, y nadie le quiere decir que su mamá está, o muchas veces le dicen, no, tu mamá ya va a regresar, solo fue a la tienda. No, tu mamá ya regresa, solo fue a no sé dónde. Y todo el día le pasan diciendo a los niños, mejor seamos honestos, decirle, mira, tu mamá se fue, te dejó conmigo, te dejó seguro, tu mamá te quiere, mamá regresa. Cuando el reloj sea tal cosa. Y cuando el reloj llena, ahí aparecemos nosotras. ¿Verdad? Esa seguridad que le podemos dar a nosotros, a nuestros hijos, eso yo creo que es fácil. No le gusta, ¿sí? No le va a gustar. ¿Va a llorar? Sí, va a llorar. Pero, ¿regresa? Sí, regresamos. ¿Sabes qué pienso? Que aquí también la palabra clave es explicarles. Explicarles, explicarles sobre todo con el tema de la pandemia, explicarles el por qué estuvimos fuera, el por qué no estaba en la escuela, el por qué no tenía una cuidadora, explicarles el por qué, explicarles la pandemia, ser un poquito, pues, niños más grandecitos, más explícitos, y también explicarles el por qué van a la escuela. Mira, vas a la escuela, vas a ir a aprender, vas a ver cosas nuevas, vas a tener amigos. O sea, también como papás, el explicarles y ser honestos, totalmente honestos, yo pienso que es la clave para que el niño evolucione positivamente. Sí, 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 a veces también tenemos, algunos papás, la tendencia a decirle, pues, ¿por qué tengo que ir con mi abuelita? Pues, ¿por qué sí? Porque yo mando. Sí, porque yo dije. Y, pues, ya en esos momentos usualmente ya es frustración, ¿verdad? De que a lo mejor puede ser el niño que está haciendo muchas preguntas o algo. Pero así como es nuevo para nosotros, es un cambio para nosotros, pues, es un cambio, ¿verdad? Para los chiquitos. Y algo que escuché aquí con ese tema, ¿verdad? Es como establecer también esas rutinas, establecer, hablar con la verdad, decir todo lo que va a pasar, y, este, y a lo mejor establecer algún tipo de rituales, ¿verdad? Donde ir hacia el reloj que está aquí y llega acá, es cuando llega mamá. O hasta a lo mejor, papás, ¿verdad? Hacer un ritual antes de irnos los dos. Vamos a, no sé, vamos a cantar una canción juntos y luego ya me voy a ir. O cuando regrese, vamos a, vamos a darnos un abrazo por un minuto o algo así, ¿verdad? Entonces, es importante. Pues, bueno, este, creo que hemos platicado bastante sobre el apego el día de hoy. Y muchas gracias a los que se pudieron unir en vivo, ¿verdad? Y gracias por darnos esos likes que estoy viendo ahí, los corazones que están saliendo. Acá en el caño. Y gracias por la conversación, creo que estuvo muy, muy interesante, muy buena. Y como les digo, ustedes tengan esta conversación con su pareja, con otras personas que le apoyan en el crecimiento y en el desarrollo de su niño, ¿verdad? Porque como vimos, pues, Ruth, perdón, como vimos el apego, se puede hacer con, no solo con los padres, ¿verdad? También con los cuidadores, abuelitos, tíos, todas estas personas que están alrededor de nuestros chiquitos. Así que es bueno platicarlos con ellos, ¿verdad? Para saber y trabajar en equipo, en el desarrollo. Y, bueno, pues, entonces, nos vamos a desconectar. Y como les digo, acompáñenos todos los viernes a las once y media. También, pues, nosotros hacemos visitas en casa y hablamos de estos temas, ¿verdad? Con los papás a los que visitamos. Y si a usted le gustaría participar, le gustaría conocer un poco más sobre las visitas en casa que hacemos, mándenos un mensaje o llámenos. Mi compañera está compartiendo la información en el chat de Ruth, ¿verdad? Donde pueden ustedes mandar un correo o mandar un texto. Perdón, no texto, pero nos pueden llamar. Pero igual, por aquí pueden mandar un mensaje por el chat o igual por Messenger, ¿verdad? Y podemos responder a cualquier otra pregunta que quieran. Y si les gustaría participar en nuestros programas, pues, estamos ahorita admitiendo más chiquitos, ¿verdad? En los programas, Leti y Ana van a estar trabajando en el programa de hippie. Así que si les interesa, pues, aquí tenemos dos educadoras que pueden empezar a trabajar con sus chiquitos. Y muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Bye.